Sigo esperándote, así me trabe estoy pensándote Marica no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés, está afectándome Estas p*** se pasan tirándome Yeah, y yo pichándoles Los panos me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy a la disco a perrear Yo te pienso y ni sé Mami, ¿tú dónde estás? Borracho, te texteé No vas a contestar No me olvido de ti Ni de tu forma el chingar Tengo chavos, baby, pero no te tengo Siempre te pienso cuando lo prendo Me paso en alta, me paso jodiendo Por dentro llorando y por fuera riendo Como una sombra llevo tiempo más detrás de ti Navegando, pero sin tu labio calme, sí Tratando de encontrarte, baby, me perdí Baby, tus amigas a mí me tienen bien ofendido Te tienen el corazón podrido Tirándome a mí que pa' un trío Siempre te pienso, baby, siempre te escribo Con la esperanza de que no te han partido Baby Una vez te amo verte, una vez contigo Quiero perrear contigo, quiero beber Yeah Diablo, baby, si te encuentro Se me va a notar porque no soy buen actor Contigo es mejor No seré el amor Me vale puta mierda, baby Yo sigo esperándote Así me trabe, estoy pensándote Marica, no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés, está afectándome Estas p... se pasan tirándome Yeah Y yo pichándoles Los pandas me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy a la disco a perrear Yo te pienso y ni sé Mami, ¿tú dónde estás? Borracho, te texteé No vas a contestar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar